¿Cómo están? Bienvenidos en un día de pre-emergencia ambiental, como ha sido catalogado para la jornada de este día viernes. Comenzamos a revisar el avance de las noticias en los titulares de la presente edición que ya iniciamos aquí en Canal 21, la televisión de Ñuble. Intendente de la región de Ñuble presentó a nueva representante de transporte. Se trata de la ex-subdebre Bárbara Coplin. Intensas actividades se anuncia a municipio para la conmemoración del Día del Patrimonio. Un análisis al proceso de postulación al Fondo del Adulto Mayor entregó representante en Senama a nivel regional. En tanto, Serime y Desarrollo Social habló del programa Clase Media Protegida. Partimos de inmediato con los detalles. Bárbara Coplin, la representante de la subdere en la región de Ñuble, es la que definitivamente fue presentada en las últimas horas por el intendente de la región como la nueva Ceremi de, en este caso, telecomunicaciones y al mismo tiempo transportes. El anuncio se dio después de que en las últimas horas se oficializara la toma de posición de Cristóbal Guardúa, quien venía de esta repartición, en el área, entre otros, de obras públicas. Y también de Rivas, quien venía desde el Servio a la cartera, en este caso, de Energía. Con este nombramiento, ahora es otra de las dependencias que queda a Céfala. Por algunos días nos imaginamos, se trata de la subdere. El propio intendente manifestó su alegría por seguir impulsando estos cambios y haciendo alusión directa a que podrían haber más novedades. Muy contentos para hacer un nuevo anuncio. Estamos acompañados de doña Bárbara Coplin, quien va a asumir la cartera de transporte y telecomunicaciones en Ñuble, a partir del 1 de junio. Como subrogante, la unidad de desarrollo, la unidad regional de subdere, para que a Edgardo sabe que es un profesional, por mientras se define cuál va a ser el camino a seguir ahí. La verdad es que Bárbara tiene una tremenda experiencia profesional, tiene un tremendo currículum y lo ha hecho muy bien en la URS. Y por tanto, nosotros que creemos en el mérito, efectivamente damos espacio a la gente que lo ha hecho bien. Y también tiene una vara muy alta, porque nuestro ex-Seremia Transporte hizo un muy buen trabajo en los meses que llevaba desarrollando ese trabajo. Así que tiene tremendos desafíos en cuanto al transporte público, no solo en Chillán, que estamos con un plan muy potente de recambio de buses, sino que también con la Mesa Nacional, que tiene el piloto en Ñuble, de conectividad para todo el mundo rural. Así que espero que siga trayendo buenas noticias a cada uno de los rincones de Ñuble. Es un poco lo que decíamos, hay gente que lo está haciendo bien en diferentes ámbitos y gente que ha tenido un mérito. Por ejemplo, un Seremia de Transporte, que es una Seremia más pequeña, pasa a obras públicas con un tremendo desafío. Tiene una persona que estaba en Serviu, que hoy día se va de Seremia de Energía, una encargada de una subsecretaría, que hoy día se va encargada de un ministerio. Entonces, la verdad es que la gente que lo hace bien, que es el mérito, le va bien. Y eso es lo que creemos también como gobierno, creemos en el mérito de las personas. Sin duda que estamos abiertos a incorporar gente que no está bien en el gobierno y así va a pasar algunos cambios que vengan en el futuro y que pueden venir. Agradecer la oportunidad de poder tomar este desafío, bueno, al presidente Santiago Piñera y también a nuestro intendente Martín Arrao. Es un tremendo desafío, estoy muy contenta la verdad. Quiere decir que lo hemos estado haciendo bien. Siempre detrás de una persona también hay un equipo y le agradezco a mi equipo también que me ha apoyado siempre en esto. Pero tengo la vara bien alta. Cristóbal Jardúa lo ha hecho muy bien. Por lo mismo tomo este desafío con mucha humildad y mucho respeto. Y la verdad que lo único que quiero es poder seguir trabajando firme y muy fuertemente en mejorar la conectividad de nuestros Ñuble Encinos, de nuestra región de Ñuble y no tanto la conectividad física, también de la conectividad digital. Así que espero que tengamos grandes avances y tomar la aposta que dejó Cristóbal y seguir con el trabajo duro. A propósito de la aposta que usted menciona, de hecho va a asumir el próximo 1 de junio, pero ¿cuáles son los desafíos inmediatos y de manera de empaparse ya con la cartera de transporte? Está el recambio de transporte público, también todo el tema de la fibra óptica nacional, que es un piloto que se está desarrollando dentro del Plan Ñuble. También cambios que hay, existen modificaciones de infraestructura menor en el sector suroriente de Chillán. Varias cosas más que me van a tener que ir traspasando porque esto también ha sido bastante rápido. Pero estoy tranquila en que vamos a hacer un buen trabajo. Cristóbal armó muy bien equipo, así que ponerle ganas y seguir trabajando duro. Edwin Brevis, el encargado de la unidad de patrimonio a nivel local, se refirió a la serie de iniciativas que durante este sábado y domingo se van a llevar adelante en el contexto de la conmemoración del Día del Patrimonio. Al mismo tiempo, se aprovechó la ocasión para homenajear a don Alejandro Bittker, una figura emblemática de la cultura por sus publicaciones y sus procesos de investigación. Él también conversó con Noticias 21 sobre esta distinción que fue entregada por el ente municipal. Estamos próximos a la celebración del Día del Patrimonio, una fiesta que se celebra en todo Chile, la fiesta de la cultura más grande que se hace en el año en el país. Y en Chillán lo vamos a celebrar con todo, ¿cierto? Este sábado y domingo Somos Chillán, una celebración que va a poner en valor a las personas que crearon, que difundieron y conservaron el patrimonio local, a través de la apertura de 25 espacios que van a estar esperando a la comunidad con 50 personajes para que los puedan conocer. Esta es una invitación abierta, gratuita para todos, y que comienza con una actividad bien grande, de inauguración a las 10 de la mañana en la Plaza de Armas, y por supuesto con la apertura de nuestro Monumento Nacional el día sábado. A las 4 de la tarde, el día sábado, un recorrido en bicicleta por calles que llevan nombres de nuestros personajes, y el día domingo todos los espacios abiertos esperándolos, como siempre y como es tradición, bajo una lógica de juego, ¿cierto? Las personas que recorren una cantidad de espacios van a poder optar por algunos regalitos. Así que es una motivación extra para que las familias de Chillán participen en este día. Los esperamos a todos, que el frío no nos prohíba disfrutar de la celebración del Día del Patrimonio. Sí, tenemos muchos espacios, algunos que la gente siempre nos había pedido que lográramos abrir, así también universidades participan, tenemos el apoyo importante de la Universidad del Bío Bío, de INACAP, de la Universidad de Concepción. Todos acá son una multiplicidad de actores que participan en esta celebración. Destacar también al Cuerpo de Bomberos, que trabaja todo el año por relevar su patrimonio, ponerlo en valor. Ellos van a tener una muestra especial en este fin de semana, que de manera, por supuesto, independiente, con todo el esfuerzo, la están trabajando. En todos los espacios, entonces, van a poder conocer la historia de personajes. Ya van a ver, esto se trata, va a haber una intervención que esperamos sorprenda a la comunidad, para poder poner en valor a personas que fueron importantes de nuestra historia. En la altura de la vida, uno empieza a recibir una cantidad de reconocimiento. Lo que decía un intelectual cubano, en la ocasión que le daban un reconocimiento a este tipo, se da, dice que uno tiene olor a cipresa a esta altura, porque hay tanto reconocimiento. Y bueno, no queda menos que emocionarse, porque los reconocimientos mayores que uno puede esperar son los de su ciudad, donde uno ha nacido, y donde uno ha querido entregar lo mejor que uno ha podido crear en su vida. Así que, agradecimiento a la municipalidad, que ya me ha brindado otros reconocimientos, y a ustedes, porque sin la prensa, todo lo que nosotros hacemos no sería conocido por la sociedad. Así que, bueno, aquí estamos. Un saludo a nuestro amigo Brevis. Felicitaciones también a él por el enorme trabajo que ha hecho, y el gran acierto que ha significado su designación. Ideas nuevas, juventud, responsabilidad, cariño por lo que hace. Felicitaciones también a él. Ya llegará el día en que se le reconozcan, y se le den los premios que corresponden. Claro que falta como 100 años. Distintas organizaciones se sumaron este año al llamado de los fondos destinados para los adultos mayores. Es por eso que representantes del Senama en la región conversaron durante las últimas horas respecto a cómo fue este proceso, que desde ya tuvo una destacadísima participación. Así lo dieron a conocer durante las últimas horas. Como principal guía que tenemos y representantes de la Seremia, y hoy día nos convoca a contarles a los demás integrantes del CRAM, donde tenemos, por ejemplo, a la Seremia de Salud, Seremia de Deportes, Medio Ambiente, contarles cómo estuvo este año el proceso de postulación al Fondo Nacional del Adulto Mayor. Entregarle, por ejemplo, los antecedentes de cuántos proyectos recibimos este año, que fueron 377, distribuidos por las comunas, por las provincias, para que ellos tengan la información completa también. contarles también cuántos proyectos se presentaron en la línea de los ejecutores intermedios, que es otra arista del Fondo Nacional del Adulto Mayor, donde hoy día tenemos seis proyectos presentados por municipios y por instituciones de acá de la región, que van en relación con proyectos de cuidado del adulto mayor en sectores rurales. Ahora lo que nos convoca para esta reunión es solicitar la ayuda de los integrantes del CRAM para el proceso de evaluación. Este es un proceso que tiene que ser totalmente transparente, por lo tanto, nosotros solicitamos hoy día a la mesa veedores del proceso, evaluadores también externos, que pueden ser representantes de los municipios que integran el CRAM, donde tenemos a San Carlos, Quillón, Chillán, y se me va uno, no recuerdo ahora, pero a ellos les pedimos, por ejemplo, profesionales que nos faciliten durante tres, cuatro, cinco días, muchas veces que están todo el día con nosotros, evaluando los proyectos, poniendo nota, ni quién es el otro, muy bien, ahí está, y evaluando estos proyectos, poniendo nota, y la idea es poder desarrollar este trabajo lo más rápido posible, todo para que los adultos mayores de la región tengan sus fondos, ojalá, durante el mes de julio o a más tardar, agosto. Así que lo que hoy día se va a hacer es coordinar el trabajo, establecer fechas y establecer los tiempos límites que nosotros nos estamos poniendo como región. Y el gobierno ha impulsado un nuevo programa, se trata de clase media protegida. En las últimas horas, la CEDEMI del ramo de desarrollo social, Doris Oses, comentó durante el transcurso de estas últimas horas, como decíamos, el planteamiento que tiene el gobierno. Hay proyectos que tienen que ser discutidos, hay otros beneficios que la gente desconoce y que están vigentes. Veamos la nota. Bueno, el día de ayer, cierto, nuestro presidente, Sebastián Piñera, lanza el programa clase media protegida a nivel nacional y nosotros, junto al intendente y los CEREMI involucrados, tuvimos también el lanzamiento de esta clase media protegida. Lo importante decir es que, por primera vez, en Chile y en el país, un gobierno, cierto, se hace parte de este gran programa y de esta gran clase media y está en el corazón del programa de gobierno del presidente Sebastián Piñera. Este es un sistema de apoyo que va a otorgar más de 70 beneficios a la clase media, pero principalmente quiero destacar quiénes son clases medias o cómo se forma la clase media. Hay gente de trabajo, de esfuerzo, de mucho sacrificio y donde nadie les ha regalado nada, ni el Estado, ni nadie. Y por muchos años la clase media se ha visto invisibilizada y lejos de cualquier beneficio del Estado, cualquier ayuda. Pero la clase media tiene otro componente súper importante que es vivir con un temor a perderlo todo después de todo el sacrificio que han hecho, el tener a lo mejor una casa propia, el tener los hijos estudiando o haber avanzado más de lo que los padres podrían imaginar. Pero que podrían llegar a ser vulnerables por estos eventos que les suceden en la vida. Por ejemplo, una enfermedad de alto costo, el poder combatir eso. Para eso va a haber un seguro con topes máximos, aquella familia que sufre esto y se está implementando a través de FONASA también. El no poder acceder a una vivienda porque tampoco son lo suficientemente vulnerables ni lo suficientemente sujetos de crédito para que le otorgue en el banco un crédito. Quedan como en el relleno del sándwich y no pueden acceder. Y eso también hace que se pudieran caer también en esta vulneración o pobreza. También adultos mayores que tienen un grado de dependencia o no son autovalentes. Por lo tanto, el crear un seguro que también viene de la mano con la reforma a las pensiones que está promulgando el presidente es otorgarle un mayor bono y seguro para ello. Lo otro, el poder incentivar centros diurnos, el poder motivar o aumentar el forlantecimiento de los programas de autocuidado o de ayuda. Ahora, para mayor información tienen que meterse ahí a la página, ingresar a la página www.clasesmediaprotegida.com www.gov.com.blarga.cl con su nombre y su clave única. La clave única es súper fácil de pedir, se hace en el registro civil con su clave única, después saca su clave que ellos desean poner y se ingresan a esta plataforma donde van a acceder a los más de 70 beneficios que está proporcionando este sistema de apoyo a la clase media y más de 192 sucursales que van a estar a lo largo del país para atender en el Chile atiende, van a estar en FONASA y también la gente que también habla del registro social de hogares también van a poder actualizar el registro. En fin, hay una serie de beneficios para la clase media del país y por supuesto de nuestra región. Hacemos una breve pausa y continuamos a esta hora con esta entrega de informaciones en la pantalla de Canal 21. Agradecimientos en la ciudad y por supuesto que se puede con esta entrega en la técnica de Raça y a la medida de nuestra esta entrega y y TD y